El delincuente conocido como el monstruo de Becerril, identificado como Máximo Mendoza Veleño, continuará preso en la Tramacúa. Al monstruo de Becerril se le señala de haber abusado, de haber cometido este delito, en no menos de sus tres, o mejor, cuando menos, en tres de sus menores hijas. Hoy ellas son mayores de edad, deciden contarle a la mamá los abusos, los vejámenes de los que venían siendo víctimas, y deciden acudir ante la autoridad, ante la Fiscalía, para denunciar. El juzgado cuarto penal municipal, con funciones de control de garantías, negó las pretensiones de la defensa de dejarlo en libertad por vencimiento de términos. Tenemos que, en efecto, hay que descontar por maniobras del acusado y su defensor, o mejor, fracaso por no asistencia, actividad de la defensa, entendida como que no dejó, o que no ha permitido el normal trámite del proceso. De esos 408 días, deberíamos contar de las fechas de fracaso, 301 días, lo que nos daría, frente al término de la causal, hasta este momento, solo 107 días, lo cual no agotaría la causal que ha solicitado en favor de su defendido doctor, el doctor Ney Santana Sarmín. Por ello, pues, en este entendido, se despachará desfavorablemente la solicitud de libertad a favor del señor Máximo Género Mendoza Veleño, por las razones que se han dejado expuestas. La presente decisión queda notificada en estados y contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación. Señor Fiscal. Sin recursos, señoría. Señor representante de víctimas. Señoría, conforme con su decisión y sin recursos. Doctor Ney Santana Sarmiento, su condición de defensa. Señoría, sería el caso para que esta defensa, ante su honorable despacho, invocara los recursos necesarios, pero en aras de no alargar, porque hay un hierro jurídico que logre imprecisar su despacho, el defensor sí va a interponer los recursos, porque considera necesario que usted, como mérito presidencial de esta audiencia, aclare y defina para que la segunda instancia, en aras de que usted no reponga su decisión, la segunda instancia logre revocar su decisión en aras de conceder la libertad en favor del señor Máximo Mendoza. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.